Bueno, Junior B, que nos da el cafecito, el diario viejo de 1999 y la churrajita, con la chueca hablando de la churrajita. Una noche de 1999 y ya estaba cerrado. Estábamos cerrando, 12 y media de la noche, y había sido ese día la asunción de José Manuel de las Otras. Tu amigo, Piti. Amigo mío. Comió 10 chorizos entre co. A punto. Con la señora Olga Ruitor. Bueno, y apareció una a comer esa noche, y yo tenía un mocito Miguel, que era un personaje bárbaro. Le digo, Miguelito, 51, 51 era el cerrucho, está cerrucho, 51, basta. Muerto estábamos. No vamos a alcanzar. Y justo, pum, llega quien llega, José Manuel la señora. Y cuando lo veo, viste, José Manuel me... Escuchame. Somos el palo. Somos el palo. Y le digo, Miguelito, ojalá lo pasá, ¿no? Está cerrado. Pero estábierto. Y bueno, mira, hermoso era. Terrible Miguelito. Y bueno, por supuesto que comió esa noche ahí. Sí. Pero sí. O sea que, ¿y cómo le gustaba el bife de chorizo a José Manuel? A punto. A punto. A punto. Entré con el bife de chorizo a punto. Ese que lo cortás y tiene que sangrar un poquito, ¿no? No, la sangre tiene que ser marroncita. Ah, mirá. No tiene que ser sangre. Viste cuando la sangre es marroncita, que es como una agüita. Y el que te lo pide, que es sangre, como, como... Y mirá, hoy por hoy... Conozco varios, ¿eh? Sí. Hay muchos. Sí. Cuando trabajamos en la época de rally, era... O sea, teníamos un grupo generalmente de grupo de Michelin, que eran todos franceses. Eran 30. Casi cruda la querían. Había muchos vueltas y vueltas, vueltas por vueltas. Otros decían, bien señal. El señal era término medio. Y bien cuy, bien cocido. La mayoría, vuelta y vuelta. Pero ello no es que sangre, era crudo, ¿no? Sí, sí, sí. Viste, porque vos en tu casa lo podés sacar jugoso, nada, pero crudo, viste, era no, era... Fuego fuerte a un lado, cinco segundos, cinco minutitos, por decirte. Lo da vuelta, fuego fuerte, otros cinco minutitos menos, y crudo a medio, y afuera. Mirá vos. No, vos tenés que aceptar que lo que el cliente tiene razón. No, no, aparte que a ellos les gustaba, sí, viste. ¿Y cuál es el secreto de la churrasquita? ¿Cuál fue el secreto? Y empezamos a trabajar, este... La verdad que, este... Dimos con... Con el gusto de la gente, con la necesidad, con el precio... Le dabas calidad también, vos tenías buena carne. ¿Qué, qué, qué, qué... Traías carne? Siempre prioricé la carne. Compré un par de abastecedores de acá, carniceros locales... ¿No vas a tirar nombres? Sí, le compré mucho tiempo al... Todavía está abierto el pelado Rossetti. ¿Carnicería? En el centro. Sí. Un carnicerazo. Después... El papá de Gastón. El papá de Gastón. ¿Has probado las pizzas del Gastón? Sí, señor, me mandó a buscar el piso del Gastón. Bueno, Rossetti, carnicero espectacular, la preparaba, la verdad, bueno. Y después le compré, cuando pasó mucho el tiempo, al abastecedor de él ya directamente, a Sancho. Ah, a Sancho. De Sancho, que él le compraba así. Y Sancho y una familia ligada al tema carne. Sí, ligada a la carne. Y bueno, ahí me manejaba, no cambié de proveedores, yo no hice mucho experimento con la carne, que no eran baratos, no eran caros, pero la carne tiene que ser buena. Antes, vos, o sea, la carne no podías, vos servías una tira con un poco de grasa, una tira, o gorda, una tira, o muy placa, o... Y decías, qué pena, cómo es que el mozo lleve de vuelta. Antes la gente era... Yo ahora veo que, bueno, no han quedado muchas parrillas de ese tipo, de ese tipo, que se coma parrilla, 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 puede ser por el costo ahora, viste, por la carne, puede ser por el costo. Pero, no sé, antes nos hubieran matado, nosotros servimos en las condiciones que sirven ahora. ¿Cómo las sirven? No sé si les pasa a ustedes, porque estaré yo muy... Sí, pero después de los 90 se puso de moda la hamburguesa y eso hizo que la gente por ahí piense cualquier cosa. Sí, pero viste... Bajó la exigencia. Bajó la exigencia. Y más, la juventud no conoce. La juventud no conoce. Vos llevabas un pie de 20, 22, 23, lo hacés por una moleja y no sabe. No, lo que te pidió José Manuel, el bife chorizo. No, el bife chorizo. La mayoría hoy en día no sabe lo que dice. No, 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 cambiar las costumbres. Como dice, la juventud come otras cosas. Primero, primero de todo, suponete, había tripa gorda rellena, había rolladitos de cerdo, había cosas que ahora no se usan más. Viste, no, no, quién no hace. Pero Chueca, pasemos las achuras. Sí, pocas achuras trabajábamos nosotros. ¿Poco? Poco. ¿Por qué pasó de modo la tripa gorda? Sí. Y una por el trabajo que da. Por el laburo. Por el laburo, sí. Da laburo limpiarla, da laburo rellenarla para ponerle algo. Y da laburo hacerla y, bueno, da laburo cobrarla después porque es un laburo que… a tener que cobrarla y se encarece el plato. Sí, y se complica. Nosotros trabajábamos molleja. Tremendo. Chorizo, morcilla, molleja, tirasado, matambre, vacío y a veces un pedacito de cabrito también. Cabrito también. A veces. ¿Tenía el porteño y quería cabrito? Sí, no, teníamos cabrito. Exacto. Pero a veces en la parrilla, buen cliente o medio conocidos amigos que eran la mayoría, le mandaban para ese labrito. Este… Pero era todo carne, era matambre, vacío y no existía el pollo, no existía el cerdo. Ahora si vos vas a una parrilla, tenían el pollo, tenían el cerdo y carne no te dan, viste. No sé, muchos cortes. Entonces cambió el tema, cambió el sistema, cambió. Pero bueno, qué sé. No sé. ¿Qué significa el aplauso para el asador? Ajá. Sí, será que… Están cerrando una mesa, tienen que cerrar una mesa. Este, tengo que cerrar una mesa. Será que estarán contentos, satisfechos, por ahí que los invitaste, también te aplauden. Sí, te aplaudimos todavía. Te aplaudimos todavía. Te aplaudimos todavía. Este… Además de parrillero, le gusta pescar. ¿Tanto te gusta pescar? Pesca, pesca, pesca. ¿Quiénes son tus compañeros de pesca? Lo que se pueda contar, ¿no? Lo que se pueda contar. Y bueno, acá tenemos al compañero, al dueño de casa. Al Darié. Al Darié. Sí, porque el Hermen no lo sé pescar, pescar. No, el Hermen. 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 Mentiroso, como debe ser. Mentiroso. Como buenos pescadores, mentiroso. Obvios. Este, acá está el Darié. A veces se sabe prender. ¿Eh? El Eduardo Llorrán. A veces se sabe prender. El Ganso. El Ganso también. El pescador, bueno. Y después hay varios también que saben ir al Gallego Álvar. El Gallego Álvar. Lo entrevistamos en esta misma mesa. En esta misma mesa. Bueno, al Gallego le gusta mucho. Y bueno, después hay un par de chicos. ¿Y después iban a parar a la parrilla? ¿Te gustaba el pescado a la parrilla o...? Sí, sí, sí. ¿Y quién es el parrillero? Lo hacíamos para no ser. Cuando van a pescar, ¿quién es el parrillero? Y cuando van a pescar, no. Yo trato de no mezclar. No, claro. No mezclar. Claro, claro. Lo hacemos cocinar a otro. No, pero bueno, por ahí me gusta. Lo que pasa que tiene que estar en buen estado para asar. Como dijiste vos, ¿no? A veces vos... Yo me animo para cinco o seis, me decías vos, pero para mucho. No, a mí no se suena volviendo un poquito la parrilla cuando vos estás terminando una jornada y te frenan tres, cuatro autos juntos y tú tienes la parrilla ya media muerta. Sí, sí. Ahí tenés que... Ah, eso es lo más fácil de todo. Ah, sí, es fácil. Es una paga. ¿Por qué? ¿Porque se vienen con hambre? Vienen con hambre. Vienen predispuestos sin problema a comer bien. Le podés vender lo que vos... Ya. Lo que vos tenés ahí. Lo que no salió. Lo que no salió. Lo que no salió. Y bueno, en fin, eh. Qué sé yo. Con un poquito de picarrilla también, ¿no? Te quedó... Bueno. Lo tenés que manejar. Estando el dueño lo maneja. A mí me está dando un hambre. Piti, vamos a otro corte porque me parece que esto da para más, eh. Está para la parrilla. Está para seguir. No, ahí te junto con el amor, el chico del amor.